Música Unas 50 mil personas se espera que participen en la Marcha de la Diversidad que se llevará a cabo la próxima semana con demandas específicas a los políticos. Si la marcha es el 23 de junio, partimos de Hidalgo y Luis Pérez Verdía. El recorrido es todo Hidalgo hasta Plaza de Liberación, donde terminaremos con el MITI Festival tradicional. El lema de esta marcha es, queremos atención, vota por la inclusión. Está el tema de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, la tipificación de todas las formas de discriminación, la ley de identidad sexogenérica, un centro comunitario de atención a personas de la diversidad sexual, proyectos productivos para mujeres trans, una reforma al Consejo Estatal para la Prevención del VIH en el Estado de Jalisco. Música 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 Música